Número uno, número dos. Hace cuatro días o cinco días, cuatro días, tuve una reunión en la Casa Blanca, me reuní con el asesor especial, Juan González, del presidente Biden. La reunión bilateral impulsada por el presidente Biden oportunamente de Fernández y Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca está confirmado. Lo que no tenemos todavía es la confirmación de la agenda. Por lo tanto, nosotros estamos bien, estamos conformes, estamos esperando, por supuesto, que se elija el día y la hora. Ustedes sabrán que el presidente Biden ha suspendido más de una docena de bilaterales que tenía aquí en Washington. No solamente eran bilaterales de cinco minutos, eran reuniones de las que se hacen en el marco de la inauguración de la Asamblea General de la ONU. No era una reunión en Washington, en la Casa Blanca y reunión de trabajo de varias horas. Pero de todas maneras, aún esas reuniones están siendo reformuladas porque, bueno, además Estados Unidos tiene elecciones generales en pocas semanas, el 8 de noviembre, como ustedes saben. Y bueno, la agenda del presidente está también muy concentrada en ese tema y creo que es uno de los obstáculos que estamos teniendo para encontrar una nueva fecha. Ustedes recordarán que inclusive la avanzada de presidencia estaba en Washington, ya trabajando con nosotros 48 horas antes de la suspensión de la audiencia del encuentro originalmente planeado para el 26 de julio. Después que el presidente Biden dio negativo, comenzamos rápidamente con la Casa Blanca a trabajar sobre una nueva fecha, avanzamos inclusive en lo que iba a ser un borrador a someter a los presidentes de declaración conjunta, Biden volvió a dar positivo y bueno, en esta situación estamos. Gracias. Gracias.